¡Qué hay de bueno! Con motivo de los 167 años de publicación, la Estrella de Panamá emprende un proceso revolucionario de transformación en el periodismo panameño, presentando su nueva imagen en el periodismo digital, que los coloca online a la altura de cualquier diario virtual del continente, satisfaciendo esa demanda creciente de lectores que buscan información fidedigna y de calidad. Mi nombre es Gerardo Berroa, soy director del diario La Estrella de Panamá, que hoy, 24 de febrero, cumplimos 167 años, en donde hoy, por ejemplo, estamos inaugurando nuestra nueva imagen en nuestro diario digital, que nos pone a la altura de cualquier diario en el continente. Paralelo a esto, estarán fortaleciendo sus estándares de calidad a los niveles más altos, y para el próximo 15 de marzo, presentarán su manual de estilo, documento de referencia y consulta para cualquier medio de comunicación social o universidades en el país. La Estrella de Panamá, decana del periodismo nacional, nuevamente marca la historia de la industria de la comunicación social del país. ¡Que hay de bueno!